Hola, estamos felices de tener en nuestro congreso a toda la comunidad de salud de Medellín unos presenciales y por eso creemos que hemos hecho una apuesta muy importante, poder hacer un evento presencial con todos aquí acompañándonos y quienes no están aquí, sino que se conectaron por nuestro streaming, también un saludo muy especial han sido muchas las personas que se han podido conectar y también tener esta experiencia nosotros compartimos académicamente con todos y creemos que es nuestra responsabilidad llevarles información, educación, innovación a todos en sus trabajos del día a día Como año tras año la Clínica Medellín ha hecho su evento académico enfocado a los avances tecnológicos y desarrollos terapéuticos en enfermedades cardiovasculares En este año hicimos un enfoque por bloques, dándole espacio a cirugía cardiovascular cirugía vascular periférica, intervencionismo periférico, enfermedad cardíaca estructural enfermedades como la fibrilación auricular, temas importantísimos como los avances en falla cardíaca y mostrando un poco de lo que son la conformación de grupos interdisciplinarios de trabajo como son la clínica de falla cardíaca, la creación de la clínica de cardio-oncología y la clínica de fibrilación auricular En el evento siempre nos acompañan nuestros patrocinadores con una exhibición de lo más reciente de sus productos explicándole claramente al personal de la salud en qué consisten los productos que ellos tienen cuál es la aplicación, haciendo una interacción muy agradable, muy amigable para todas aquellas personas que están como participantes en el evento Esta experiencia de podernos reunir nuevamente y retomar la formación en la presencialidad ha sido muy exitosa de verdad que es muy confortante volver a sentir que podemos adquirir nuestros conocimientos de manera presencial poder volver a compartir con nuestros compañeros, encontrarnos nuevamente y poder estar en espacios otra vez de formación reunirnos nuevamente y poder tener nuevas herramientas de aprendizaje y poderlas aplicar en nuestras instituciones Finalmente ha sido una experiencia exitosa y espero que en el próximo año nos podamos volver a encontrar Desde Minerva Medical estamos complacidos de compartir este espacio Fundamental para el fortalecimiento académico en el Congreso Internacional de Enfermedades Cardiovasculares el Congreso de Enfermería nos ha permitido el reencuentro Desde el tiempo de pandemia que ha pasado esta posibilidad de reencontrarnos ha sido maravillosa por el hecho de poder sentir al otro de poder escucharnos y sentirnos de una manera diferente Esta gran oportunidad que nos ha brindado el Congreso Internacional de Enfermería Medellín-Colombia ha sido una experiencia muy positiva desde que uno entra, porque se resalta el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y también ampliarnos esta gran apertura de volver a la presencialidad aparte que las temáticas han sido muy oportunas, pertinentes y nos han ampliado nuestra visión hacia el avance en la enfermería Nuestra experiencia como institución ha sido totalmente exitosa ha sido un momento muy adecuado para presentar nuestro nuevo grupo de las clínicas de Antioquia que hacen parte del grupo Quirón Salud donde estamos la clínica Prado, la clínica Medellín, la clínica Las Vegas y CEDIMED En este momento somos como el antesala de toda la feria comercial donde muestran las tres marcas conjuntas presentando un portafolio abierto para toda la ciudad donde ofrecemos una atención totalmente cálida y de bienestar Creo que ha sido una estrategia muy ganadora donde le da la oportunidad a todos los públicos de participar desde su actividad profesional y desde la presencialidad Queremos felicitar al grupo Quirón y a la clínica de Medellín por esta espectacular experiencia de volver a vernos y no tener solamente eventos virtuales sino poder estar aquí y compartir con nuestros clientes y entre nosotros como equipo de Johnson & Johnson La logística ha estado espectacular, los protocolos de bioseguridad buenísimos, nos sentimos muy seguros y felices de poder volver a estar acá Hoy quiero agradecer a la clínica Medellín porque gracias a las conferencias que tuvimos el día de hoy pudimos tener temas muy actuales de cardiología entonces quiero felicitar a todos los conferencistas desde el grupo de enfermería hasta el grupo de cardiología fueron conferencias que pueden mostrar la evidencia actual y que nos sirve para brindar cada día un cuidado más de calidad y basado en la seguridad clínica Queremos agradecer en esta oportunidad al grupo Quirón por tomar tan excelente decisión de retomar los congresos presenciales oportunidad que nos abre muchísimas puertas para seguir trabajando con las especialidades médicas todo nuestro agradecimiento y respeto Esperamos que en una próxima versión de nuestro congreso muchos más nos puedan acompañar y tengan esta maravillosa experiencia que hemos tenido desde el día de ayer en este subcongreso de la clínica Medellín para toda la comunidad ¡Gracias!